tenemos en esta ocasión una expresión logarítmica logaritmo de la raíz de índice 5 de toda esta expresión w x al cuadrado todo eso sobre y al cubo por z a la 4 recordemos que este es un logaritmo en la base 10 entonces tenemos esta información de acá lo que es logaritmo de w que vale menos 3 logaritmo de x que es igual a 3 cuartos logaritmo de y que es un noveno y logaritmo de z igual a menos 1 entonces con base en esta información debemos encontrar el valor de esta expresión logarítmica esto al final nos tiene que dar un número si con esa información que tenemos allá este logaritmo inicial que nos han propuesto nos tiene que dar como resultado un número pero entonces para poder llegar a la solución debemos utilizar lo que son las propiedades de los logaritmos para iniciar vamos a quitar esa raíz de índice 5 vamos a cambiarla por un exponente y vamos a utilizar esta propiedad que digamos nos vincula lo que es la radicación con la potenciación cuando tenemos la raíz de índice n de una potencia a a la m esto es igual a a la m sobre n si nos queda esta cantidad elevada al exponente conformado por esto sobre esto o sea el exponente interno sobre el índice de la raíz de la raíz nos queda m sobre n listo entonces eso que tenemos allá observen que tenemos una raíz de índice 5 no de una expresión que está adentro que es w x al cuadrado todo esto sobre y al cubo por z a la 4 si pero todo esto está elevado al exponente 1 o sea hay que tener en cuenta que toda esa expresión de adentro es como si estuviera protegida con paréntesis y elevada al exponente 1 entonces ya con eso podemos aplicar esta propiedad nos quedaría toda esa expresión que está dentro del paréntesis elevada al exponente 1 quinto este exponente sobre este índice de la raíz entonces vamos a aplicar esa propiedad nos va a quedar entonces logaritmo recordemos que este es logaritmo en la base 10 es el famoso logaritmo vulgar o logaritmo de briggs si el que maneja la base 10 cuando aquí digamos que la base está invisible como tenemos allá también es el logaritmo en la base 10 entonces nos quedaría toda esa expresión como decía por acá aquí dentro del paréntesis tendremos w x al cuadrado acá abajo tenemos y al cubo z a la 4 y todo eso nos queda elevado al exponente 1 quinto si entonces para digamos deshacernos de la raíz y que nos aparezca ya una potencia en este caso una potencia con exponente fraccionario entonces estamos aplicando esta primera propiedad que nos vincula radicación con potenciación esta no es una propiedad de los logaritmos es digamos una propiedad anterior de lo que es la radicación vinculada con la potenciación pero ahora sí vamos a utilizar allí una propiedad de los logaritmos vamos a recordarla por acá si tenemos el logaritmo sigamos usando la base 10 si aprovechando que allí pues ya sabemos que es logaritmo en esa base cuando tenemos el logaritmo en la base 10 por ejemplo de una potencia a a la c eso será igual a c por logaritmo de a si cuando tenemos aquí una potencia en lo que es el argumento del logaritmo entonces el exponente se traslada acá llega a este lugar a multiplicar con el logaritmo pues bien eso lo podemos aplicar aquí este un quinto puede pasar aquí puede pasar a multiplicar nos queda un quinto multiplicado por el logaritmo de toda esta expresión entonces con paréntesis protegemos eso nos queda aquí w x al cuadrado aquí y al cubo y z a la 4 y cerramos el paréntesis entonces hemos aplicado esa primera propiedad de los logaritmos bien ahora observamos acá que se tiene el logaritmo de una división o de una fracción o de un cociente entonces allí vamos a aplicar otra propiedad vamos a recordarla por acá cuando tenemos el logaritmo en la base 10 de un cociente o una división o una fracción entonces nos queda logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador si logaritmo del dividendo menos logaritmo del divisor dividendo divisor entonces esa propiedad la podemos aplicar justamente aquí vamos a aplicarla entonces vamos a colocar por acá punticos suspensivos para que sigamos por acá nos queda entonces igual a un quinto por entonces atención nos va a quedar logaritmo de esto de arriba menos logaritmo de esto de acá abajo siguiendo esa propiedad en ese caso vamos a tener que utilizar un corchete para proteger esa resta entonces nos va a quedar logaritmo de lo que tenemos en el numerador o en el dividendo que sería w x al cuadrado y esto menos logaritmo de lo que tenemos acá en el denominador o en el divisor es decir y al cubo y z a la 4 cerramos el paréntesis y vamos a cerrar ese corchete que habíamos abierto por allá entonces ese es el momento de cerrarlo por acá listo entonces ya tenemos la aplicación de esta otra propiedad de los logaritmos logaritmo de un cociente que se convierte en una resta de logaritmos ahora se observa aquí y acá lo que es el logaritmo de un producto aquí tenemos multiplicación y aquí también tenemos multiplicación entonces vamos a aplicar otra propiedad que es justamente lo que es el logaritmo de un producto o una multiplicación si tenemos el logaritmo en la base 10 de una multiplicación o un producto eso se convierte en logaritmo de a más logaritmo de b entonces logaritmo de un producto se convierte en suma de logaritmos logaritmo de un cociente se convierte en resta de logaritmos entonces vamos a aplicar esta propiedad tanto en esta situación como en esta de acá nos va a quedar entonces lo siguiente un quinto por vamos a abrir entonces lo que es el corchete otra vez aquí nos va a quedar logaritmo de w más logaritmo de x al cuadrado si logaritmo de x al cuadrado por acá vamos a proteger todo esto con paréntesis y luego tenemos menos vamos a colocar menos puntos suspensivos vamos a seguir por acá entonces menos esto de acá otra vez logaritmo de un producto entonces vamos a tener logaritmo de y al cubo logaritmo de este componente más logaritmo de z a la 4 pero entonces allí nos toca proteger todo esto con paréntesis ojo con eso porque claro tenemos un signo negativo que va antes de ese paréntesis o sea de esa suma que está encerrada con esos signos de agrupación y aquí cerramos de nuevo el corchete entonces vamos allí en la aplicación de esta propiedad para estas dos situaciones ahora observemos lo siguiente aquí vuelve a aparecer lo que es el logaritmo de una potencia por aquí también se observa esa situación y aquí también la tenemos entonces volvemos a aplicar esta primera propiedad vamos entonces a aplicarla nos queda un quinto por abrimos por acá el corchete nos va a quedar entonces logaritmo de w aquí con la w no hay problema porque ya tiene exponente 1 más aquí pasamos el 2 a este sitio a multiplicar nos queda 2 por logaritmo de x vamos a proteger esto con paréntesis luego tenemos menos si este menos seguimos allá entonces abrimos paréntesis vamos a ver si aquí me cabe si tal vez entonces bajamos el 3 nos queda 3 por logaritmo de y y después más yo creo que no me va a caber mejor no me arriesgo entonces sigámoslo por acá punticos suspensivos y a ver vamos aquí más aquí baja el 4 entonces nos queda 4 por logaritmo de z entonces hemos aplicado esta propiedad la del logaritmo de una potencia entonces donde permite que el exponente baje a multiplicar cerramos el paréntesis y cerramos el corchete ahora ya para digamos terminar de abrir todo eso miren que lo que estamos tratando de hacer con este logaritmo inicial que está como comprimido lo que estamos haciendo es como abrirlo como extenderlo como expandirlo en su totalidad para que observemos los componentes esenciales que finalmente son estos que tenemos acá entonces ya vamos a llegar justamente a esa etapa nos va a quedar un quinto por abrimos aquí entonces no de hecho ya puedo quitar el corchete y utilizar solamente paréntesis veamos por qué resulta que ya dentro de los corchetes yo puedo quitar los paréntesis puedo deshacerme de esos paréntesis este primer paréntesis que tenemos acá se quita sin problema porque antes de él hay signo positivo entonces nos va a quedar simplemente logaritmo de w más 2 logaritmo de x y acá el signo negativo rompe el paréntesis o sea se distribuye y nos cambia los signos de estos dos componentes entonces nos va a quedar menos 3 logaritmo de y y menos por más nos da menos 4 logaritmo de z y ya cerramos el paréntesis o sea el paréntesis que abrimos acá ya la podemos cerrar acá entonces observen que acá es que necesitábamos llegar que quede una expresión totalmente digamos expandida sin paréntesis sin corchetes si donde se pueda observar claramente cada uno de los cuatro componentes que nos dieron allá cuando ya llegamos a esta etapa entonces ya podemos reemplazar esos valores que nos dieron al principio entonces vamos a ir insertándolos aquí en esta expresión entonces a ver abrimos el paréntesis aquí tenemos logaritmo de w logaritmo en la base 10 de w allá lo tenemos es igual a menos 3 luego tenemos más 2 por logaritmo de x logaritmo en la base 10 de x es 3 cuartos entra ese valor luego tenemos menos 3 por logaritmo de y allá lo tenemos logaritmo en la base 10 de y es un noveno y después tenemos menos 4 por logaritmo de z allá lo tenemos logaritmo en la base 10 de z es menos 1 aquí nos toca proteger ese menos 1 con un paréntesis sí porque es una cantidad negativa entonces aquí vamos a cerrar el otro paréntesis más grande no el que habíamos abierto por allá listo entonces miren aquí ya entramos como en una fase netamente aritmética digamos que de aquí hacia atrás o sea todo esto de acá es aplicación de los logaritmos o sea de las propiedades de los logaritmos y también álgebra sí como vimos signos de agrupación propiedad distributiva con el signo negativo o sea se combina allí propiedades de los logaritmos con el álgebra y ya cuando hacemos estos reemplazos de los valores que nos dieron al principio lo que tenemos es una situación netamente aritmética entonces vamos a resolver también con cuidado esa parte aritmética entonces a ver nos va a quedar lo siguiente un quinto por a ver aquí nos queda bueno menos 3 atención por acá tenemos 2 por 3 cuartos veamos cuánto es 2 por 3 cuartos vamos a hacerlo por acá recordemos que esto es arriba 2 por 3 y abajo nos queda 4 aquí debajo del 2 hay un 1 entonces se multiplica de forma horizontal arriba 2 por 3 abajo 1 por 4 que es 4 esto lo podemos simplificar se podría simplificar este 2 con este 4 mitad de 2 es 1 mitad de 4 es 2 al final nos queda arriba 1 por 3 3 y abajo nos queda 2 nos queda 3 medios otra forma de hacerlo pues es multiplicar 2 por 3 sería 6 arriba 1 por 4 4 6 cuartos 6 cuartos al simplificarlo dividiendo por 2 arriba y abajo nos da 3 medios o sea este producto 2 por 3 cuartos finalmente nos da 3 medios después tenemos menos 3 por 1 noveno vamos a hacer 3 por 1 noveno por aquí este 3 tiene denominador 1 bueno arriba nos queda 3 por 1 3 abajo 1 por 9 9 simplificamos esto dividiendo por 3 arriba y abajo tercera de 3 es 1 tercera de 9 es 3 nos queda entonces 3 por 1 noveno 3 novenos que es 1 tercio y por acá menos 4 por menos 1 sería más 4 ley de signos no menos por menos nos da más nos queda entonces 4 positivo entonces repito esto miren pura aritmética lo que está sucediendo allí entonces ya hemos resuelto esa partecita esas multiplicaciones que ocurren entre números enteros y fraccionarios seguimos por acá nos queda un quinto que multiplica con aquí podríamos resolver lo que son números enteros y números fraccionarios por ejemplo miren menos 3 se puede sumar con 4 eso nos da 1 positivo allí tenemos una operación de números enteros y vamos a resolver esto de acá la operación 3 medios menos un tercio tenemos allí una resta de dos fracciones con distinto denominador fracciones heterogéneas podríamos aplicar carita feliz debido a que los denominadores digamos si buscamos el común denominador o el mínimo común múltiplo de 2 y 3 nos daría 2 por 3 que es 6 sí porque son números primos por lo tanto da lo mismo que si se aplica la famosa carita feliz vamos a recordar la carita feliz esto por esto esto por esto y esto por esto entonces sería arriba 3 por 3 que es 9 menos 2 por 1 que es 2 y abajo 2 por 3 que sería 6 y resolvemos en la parte de arriba 9 menos 2 nos da 7 y abajo nos queda 6 o sea que al final esta operación de estos dos fraccionarios nos da 7 sextos positivo entonces más 7 sextos vamos aquí entonces miren otra situación aritmética la resta de dos fracciones heterogéneas fracciones con distinto denominador seguimos avanzando aquí atención tenemos la suma de un número entero con una fracción entonces veamos bueno sería un quinto multiplicado por a ver el número 1 que es entero sumado con la fracción 7 sextos podría conformar perfectamente el número mixto un entero y 7 sextos no es usual atención no es usual que el número mixto tenga una fracción impropia ojo 7 sextos es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador entonces claro al final podría conformar un número mixto pero repito no es usual que el mixto tenga como fracción una fracción impropia pero no es que esté mal o sea finalmente esta suma se puede denotar así como número mixto y entonces podríamos pasar eso a fracción recordemos que para pasar de mixto a fracción se multiplica el número entero por el denominador o sea 1 por 6 nos da 6 a eso se le suma el numerador o sea a 6 se le suma 7 eso nos daría 13 13 en el numerador y se conserva el mismo denominador esto por esto más esto va arriba y se conserva el mismo denominador es la forma de pasar de número mixto a fracción bueno a fracción impropia y ya para finalizar tenemos allí una multiplicación de dos fracciones entonces revisemos si de pronto algo se puede simplificar arriba nos quedaría 1 por 13 abajo 5 por 6 realmente allí no hay nada para simplificar o sea 13 no es simplificable ni con 5 ni con 6 entonces procedemos ya con la multiplicación 1 por 13 nos da 13 y abajo 5 por 6 nos da 30 si revisamos que aquí no se puede simplificar nada tenemos la certeza de que acá tampoco se puede simplificar nada por lo tanto esta ya es la respuesta y miren que es una fracción propia una fracción donde el numerador es menor que el denominador o sea es una fracción propia fracción irreducible o sea que no se puede simplificar más y 13 30 avos es el resultado que buscamos o sea es el valor al cual equivale esta expresión logarítmica si una expresión en la que hemos tenido que aplicar las propiedades de los logaritmos como vieron también el álgebra y también la aritmética si aquí en esta parte final donde intervienen las operaciones con enteros operaciones con fraccionarios número mixto y bueno al final una multiplicación de números fraccionarios entonces 13 30 avos es la respuesta para este ejercicio